En una muestra de su compromiso y del esfuerzo que realiza la institución para cumplir con los acuerdos establecidos, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, hizo entrega de uniformes al personal del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, Sección Administrativos e Intendencia, en beneficio de más de 3.000 trabajadores. Lo que se han adquirido son 24.586 piezas, de las cuales corresponden 1.676 a empleados de la sección administrativos y 1.700 a la sección académicos, entre ellos 389 también del área de construcción y mantenimiento. Con esto estamos dando cumplimiento al contrato colectivo. El mandatario universitario reconoció la labor de los trabajadores de la institución en la realización del nuevo modelo educativo, con lo que se construye una universidad de vanguardia, haciendo el compromiso de continuar otorgando la beca al desempeño administrativo. Vamos a ir viendo conforme vayamos acomodando las finanzas, ver cómo vamos mejorando esta beca, pero esta beca llegó para quedarse en un agradecimiento que tengo con todos los trabajadores administrativos porque ya teníamos la beca al desempeño académico, faltaba la beca al desempeño administrativo. Madueña Molina llamó a la comunidad rosalina a estar unidos a mantenerse atentos y continuar apoyando en la defensa de la autonomía universitaria. Pues así como lo hicimos el 1 de mayo, pedirles la solidaridad para si algún compañero universitario es amenazado en su seguridad, estemos todos como uno solo defendiendo la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por parte nuestra tienen ustedes todo nuestro apoyo, todo el compromiso para cumplir con el contrato colectivo de trabajo. Al recibir los uniformes, la Secretaria General del Suntos Administrativos e Intendencia, Maestra Marisela Guadalupe Pérez Carrillo, reconoció el apoyo y el compromiso del rector hacia con la base trabajadora. Esta entrega de uniformes es un testimonio que es resultado del diálogo constructivo y la colaboración mutua que hemos cultivado entre el sindicato y la institución. Apreciamos profundamente el esfuerzo y la consideración que se ha puesto en brindarnos estos elementos, lo cual refuerza nuestra confianza en el compromiso que tienen con los derechos y el bienestar de todos los trabajadores. A nombre de los agremiados habló Julio Inés Zamora, quien dio las gracias al dirigente universitario por dar cumplimiento a esta prestación que además de otorgarles identidad como trabajadores de la universidad, les permitirá desempeñar con éxito sus funciones. Universidad Autónoma de Sinaloa